Este domingo 14 de abril será la primera carrera regional del calendario Entrená tu Corazón en Punta del Este que contará con la participación de atletas de La Valleja 33 y Rocha. Las inscripciones se realizan previamente en www.sucasport.com o en la alargada en la explanada Boca Chica. El horario de salida de mayores, juveniles y caminata participativa es a las 10 horas y la de niños comenzará a las 11.30.